Te queremos de vuelta en un espacio libre de contagio. Por eso, pusimos en marcha un protocolo de seguridad y sanitización. Tomando estrictas medidas de desinfección y distanciamiento social, reducimos el aforo de todas nuestras atracciones, reforzamos el distanciamiento social, colocamos gel desinfectante en todo tu recorrido, tomamos tu temperatura al entrar, te pedimos usar cubrebocas en todo momento, desinfectamos todos nuestros espacios. Cuidar tu salud es lo más importante. ¡Gracias!